Vamos al panel Tendencia y ODS, una oportunidad para las redes creativas y el desarrollo sostenible. Les quiero presentar a Ángel Mestres, que tenemos el agrado de poder contar con él hoy aquí en el GAM. Les cuento, Ángel Mestres desarrolla proyectos culturales en organizaciones y territorios en las áreas de la conceptualización, la estrategia, la prospectiva y la innovación. Todo en relación con la cultura y la gestión cultural. Socio fundador de BISAP Lab, director general de Transit Projects, coordinador del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Él ha sido director general de DISTESA, Grupo ANAYA y director de Comunicación y Recursos Externos del Instituto Cultural de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. Como docente y conferenciante ha colaborado en diferentes universidades y organizaciones de Latinoamérica, Europa y África. Así que muy bienvenido, Ángel. Gracias por todo. Gracias. Bueno, en primer lugar voy a ir muy rápido porque aquí la organización me ha dicho que mi tiempo ha sido muy interesante la exposición anterior y por lo tanto me queda un poco menos de tiempo. Yo acostumbro a ir rápido, pero hago una previa que habrá parte del material que yo me voy a saltar, por dos razones. Una, porque ya estaba prevista, o por tres razones, porque ya está prevista, dos, porque voy más justo de tiempo, y tercera, porque hay mucho material y yo creo que ustedes después lo pueden consultar. ¿De acuerdo? Ahora les diré los códigos para consultar el material. Todo lo que está puesto, cuando hay un link de color naranja, hace referencia que ustedes pueden bajarse ese material, ese documento, ese escrito, ese libro, ¿de acuerdo? Y pueden ampliar lo que yo pasaré a vuela pluma, pasaré rápido. Hecha esta previa, agradecer estar aquí, agradecer profundamente estar aquí, por muchas razones, pero la última razón esta vez es el estar aquí en Chile, y dirán que me han educado, ¿no? Y no porque he estado muchas veces y por lo tanto me siento como estar en casa, pero estoy muy agradecido porque la gente que me ha invitado, Carolina, Fabiola, la gente que me ha ayudado, Cristóbal, Loreto, toda la producción, me han tratado súper bien, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando uno está en algunos momentos complicados de trabajo, de vida y tal, notas cuando la gente te tiene cariño y lo quiero agradecer públicamente. Por interpelación a la mesa anterior, ¿de acuerdo? Voy a empezar distinto a lo que tenía pensado empezar, ¿de acuerdo? Que es, voy a intentar explicar una historia que acabará al final de la conferencia, ¿de acuerdo? Acabará. Pero que para mí es tan importante como la cerámica negra, ¿de acuerdo? Que acaban de enseñar ellos. Es igual de importante. Que es el McDonald's del barrio de San Bartélemi en Marsella. Igual de importante patrimonialmente hablando. La historia la empiezo y la acabaré al final. Solo les cuento el inicio de la historia. En el barrio de San Bartélemi de Marsella, antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Resulta que los vecinos y vecinas del barrio de San Bartélemi se manifiestan para que el McDonald's de su barrio no se cierre. Y cuando se manifiestan, los vecinos y las vecinas, se manifiestan no haciendo un tuit o haciendo un like. Se manifiestan tirándose gasolina delante de la policía y con compañeros suyos con unas antorchas al lado para inmolarse. ¿De acuerdo? Finalmente logran esos vecinos y vecinas que no se cierre el McDonald's de San Bartélemi. ¿De acuerdo? Voy a cerrar porque eso es mi WhatsApp que llega. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso no está previsto. Y el problema no es que llegue el WhatsApp, es que se vea. ¿De acuerdo? Perdón, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, y logran que el McDonald's no se cierre. Fin de la primera historia. ¿De acuerdo? Continuará en la temporada siguiente, al final de la conferencia. Pero veremos si tiene la misma importancia que la cerámica que han comentado las dos doctoras. Ahora empiezo lo que estaba preparado. Realmente, y lo digo sinceramente, todos los que estamos trabajando en cultura y en creatividad, ¿somos conscientes del mundo que estamos dejando a nuestros nietos? Es más, ahora no soy yo, ¿eh? Ahora no sé qué pasa, pero ahora yo lo he cerrado. Ahora volví a mirarlo, pero en todo caso lo compruebo. Además, lo entiendo. Chicos, yo he cerrado. Ya no sé por dónde entra esto. Perdonad, ¿eh? No, no, no lo tengo abierto. Ah, sí, sigue. Espera, espera. Aquí, perdonad, ¿eh? Todo. Amantes y bandidos, ¿vale? Ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, perdonad. Y cuando digo todos, yo diría que solo excluiría si hay algún menor de 25 años que no lleve reloj. ¿Vale? Porque no hay ningún menor de 25 años que lleve reloj. La mayoría de la gente que lleva reloj, al menos que no corra o se controle, ¿eh? Los pasos que da el día. ¿Por qué? Porque el reloj, algo que solo tiene un elemento, que solo tiene una función, no hay nadie menor de 25 años que entienda que un aparato solo puede tener una función. Claro, este, este elemento del mundo que dejamos, quiere decir que cuando planteamos los ODS, y yo hablo de cambio organizacional a partir de los ODS, es mucho más importante de lo que a nosotros nos parece. ¿Por qué? Porque representan, de alguna manera, fomentar que la cultura es un pilar que ayudará a la sostenibilidad. Y por lo tanto, cuando tenemos nosotros los ODS marcados en estos 17 ODS, el primer consejo es siempre que hagan un decálogo o que hagan un listado, nunca usen un número primo. Porque siempre les va a quedar un agujero en cualquier matriz que hagan. Es, fíjense, lo feo que queda el agujero. Y lo que es peor, la gente de la cultura llevamos 7 años, 7 años y tiempo atrás, quejándonos del agujero 18. Diciendo por qué la cultura no está dentro de los ODS. ¿Cómo es que la cultura, que es tan importante, qué hay de lo nuestro? ¿Qué hemos de hacer para que la cultura esté dentro de los ODS? ¿Cómo puede ser que no entendamos que los ODS no están? Y nos hemos pasado 7 años, y muchos aún siguen, de hecho les enseñaré en la página web, que cada uno está diciendo cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. Y eso ha impedido que durante 7 años no busquemos que los ODS es una excusa, que es lo que intentaré, la tesis que intentaré argumentar yo, para el cambio organizacional. De hecho, fíjense ustedes la explicación que nos da el doctor Martinell de por qué no están los ODS. Ahora va sonido, ¿eh? El tema de la incorporación de un objetivo cultural en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fue una lucha muy importante que hubo entre el 2010, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tampoco había un objetivo cultural, y en el 2015 hubo una lucha muy importante a nivel de la comunidad internacional para conseguir que hubiera un objetivo cultural. Al final no se consiguió, y yo podría hacer un análisis crítico de por qué no se consiguió, pero no es el motivo. Si ustedes quieren, hay una publicación mía que hablo por qué en los ODS no hay un objetivo cultural. Pero no se resiste. Esto viene de lejos. Déjenme dos referencias, dos pinceladas históricas. En documentos de Naciones Unidas y del PNUD de los 50 y los 60 del pasado siglo encontramos textos que decían que se han de erradicar las culturas para imponer un modelo de desarrollo. Escrito, ¿eh? Escrito. Esto que ahora políticamente no es correcto y no se escribe, quizá está en la mente, en el inconsciente de muchas políticas de desarrollo. Y segunda referencia. En el desarrollo hay una procedencia intelectual de un concepto de que el desarrollo es caridad. Y, por tanto, es caridad y la caridad se da en aquello que es útil. De tal manera, hay como una conciencia, aún hoy en día, intelectualmente, de que la cultura es un lujo, es una frivolidad. Entonces, yo no entro en este debate de que no haya el 18. Yo, es más, me importa muy poco si está o no está la cultura dentro de los 17 ODS. ¿Por qué? Por muchas razones, pero lo que hago es hacer un... Y ahora voy a ir la parte más pesada de la charla, pero que la pueden consultar, ¿de acuerdo? Yo he ido recopilando los diferentes estudios que encargan las organizaciones culturales que podría ser como, en busca de la arca perdida, pues en busca del ODS perdido. Y van encargando en 2018, en 2020, en 2021, informes para encontrar dentro de los ODS referencias a la creatividad y a la cultura. Y nos gastamos harta plata en encontrar esto. Entonces, lo que he hecho yo es un resumen de el primero, ¿no? El primero es el año 18, ¿de acuerdo? La GCLU, gobiernos locales unidos, ¿no? Dice, hombre, vemos que realmente hay cuatro ODS, el 4, el 8, el 11, el 12, tienen la referencia bibliográfica aquí, si pinchan aquí, descargan el documento, ¿no? Y viendo estos cuatro ODS, podemos estar tranquilos porque creemos que la cultura está allí. Bien, hemos gastado plata, estamos felices, estamos dentro, ¿para ha servido para algo? De momento, para nada. Sí que yo recupero algunos elementos que me sirven para la conferencia de hoy. Dice, hombre, en el 4-7 habla que es importante la diversidad cultural, la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, habla de las actividades productivas, entre otras, la creatividad y la innovación, habla de la necesidad de elaborar prácticas políticas encaminadas a promover el turismo sostenible, también a través de la cultura, los productos locales y en la meta 11 se va a guardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Por lo tanto, estoy dentro, año 10 y... Estamos aquí en el año 18, ¿de acuerdo? Hay un segundo estudio que el pilar perdido del British Council en 2020, que es mucho más extenso y aquí ya no he parado a recuperar porque lo que hacen en el British Council es vamos a buscar el cuarto pilar, el cuarto pilar de desarrollo, ustedes saben que es el cultural, ¿no? Y en 2020 encargan un estudio, el British Council, y empiezan a ver que dentro de los objetivos, de los 17, remarcan casi todos, se exaltan el 14, por ejemplo, que es vida submarina, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, empiezan a ver qué relevancia directa hay de cada uno de ellos, ¿vale? Qué relevancia indirecta hay con la cultura y la creatividad de cada uno de ellos y algunos aspectos de algunos indicadores que todo y la relevancia, no hay ningún indicador que nos ayude a poder ver si avanzamos o no en esa dirección. Bien, segundo documento. Por lo tanto, si ustedes tienen que argumentar los ODS, pueden utilizar este documento. Pero resulta que una cosa muy curiosa es que una cosa que han conseguido los ODS, negativa, es esta búsqueda del 18, ¿vale? Que me parece algo, pero que por primera vez en toda la historia de la gestión cultural, los diferentes ámbitos, tenemos icomos de museos, IFACA de consejos de las artes, Agenda 21 de la cultura, la unión de bibliotecas, la unión de músicos, internacional de músicos, etcétera. Todos juntos reivindican el hashtag cultura2015, después cultura2030 y crean una página web conjunta que dé la por, y que deberían seguir, que es esta página web de cultura2030.net, ¿no? Porque todos los sectores por primera vez no hablamos de qué hay de lo mío. ¿Qué hay de lo de patrimonio? Acabamos de escuchar una conferencia patrimonialista. Ahora hablarán de una conferencia que yo intento abrir un poco más, pero hablo desde la gestión cultural, alguien habla desde la emprendeduría, alguien habla desde qué hay de lo nuestro, qué hay de lo nuestro, qué hay de lo nuestro, cuando estamos hablando de una cultura amplia. Finalmente, empiezan a salir algunos resultados de estas búsquedas del 18, ¿vale? Que nos llevan a un par de documentos interesantes. El primero es un documento que recomiendo, que es este documento de cultura y desarrollo sostenible, que aquí empezamos a ver ya algunos elementos que lo que crean es herramientas para poder utilizar los ODS dentro de tus proyectos. Ahí me empieza a interesar el tema. Se olvidan de que falta el 18, pero empiezan a decirte, oye, mira, hay esta herramienta que te puede ayudar. ¿De acuerdo? Y empiezan a ver, perdón, empiezan a ver algunos elementos, ¿no? Que lo que hacen es empezar a hacer grupos de trabajo, compartir el conocimiento e intentar de alguna manera, ¿no? Que estos conocimientos generados por el grupo y destinados a los agentes culturales, trabajadores de instituciones culturales, o gestores pertenecientes a las industrias culturales y creativas. Y empezamos a ver una serie de contenidos que son los que nosotros estamos trabajando, estemos en el ámbito que estemos. Bienestar, calidad de vida, valores, paisaje cultural, naturaleza, espacio público, hábitat, conocimientos, espiritualidades, pertinencia, podríamos hablar de todos estos elementos. Por lo tanto, una buena herramienta que la encuentran pinchando en naranja, la pueden descargar y es una herramienta que les puede ayudar a trabajar con los ODS. No contentos con esto, vuelven a la carga con el falta, el 18, ¿no? Y la Unión Europea decide encargar este estudio a un consultor belga, un buen, muy buen consultor belga, vuelve a tener el problema del número primo, en este caso, ¿no? Sigue buscando el 18, yo sigo diciendo que es un problema absolutamente que no sirve para nada y lo que es más curioso es que llega a la conclusión de que sí, nos encontramos que tenemos cuatro ODSs, el 4, el 8, el 11 y el 13, ¿vale? Que justamente no tienen nada que ver con el otro informe que ha encontrado la cultura en otros ODSs. Pero dices, estamos gastando tiempo, espacio, recursos para algo que no nos va a llevar a ningún lado. pero como yo tenía que recuperar y tirar del hilo para dar herramientas y necesito herramientas y quiero dejar un futuro mejor, ya no mis nietos, ya no llego, ya no llego, no por edad ya, que también, sino por un tema de que estamos hablando de algo que los arqueólogos entenderán muy bien, Los arqueólogos cuando clasifican una pieza que dicen, mira, este hueso es de esta época más o menos 5.000 años. Pues nosotros lo que estamos haciendo ahora, en estos momentos con nuestros proyectos, hemos de ver que realmente estamos provocando, si nos metemos en todo el tema de la sostenibilidad medioambiental, estamos provocando cambios para de aquí 50 años. Por lo tanto, todo esto que queremos de la inmediatez, de la inseguridad, de que nos piden que cada cuatro años más o menos cortemos una cinta de proyecto nuevo, no sé por qué quedes cada cuatro años, ¿de acuerdo? Todo esto no nos sirve si queremos hablar de un desarrollo sostenible. Y aquí, el autor, en estos cuatro ODS, yo empiezo a marcar cosas que me parecen elementos importantes para mi trabajo. Y me olvido del ODS, lo tengo en una esquina, pero para mí la capacidad digital en cultura es importante. si oyeron la conferencia del colega argentino Kirchner que estuvo ahí hablando, lo verán clarísimamente. Pero además, de todo lo que dicen, hay un elemento que el concepto de identidad cultural, olvidar europea, porque es un tema de informe de la Unión Europea, pero de identidad cultural, lo acaba de decir. Dice, no, hablo de la identidad chilena, hablo de, estamos homogenizando el mundo y la identidad cultural, ¿cómo lo abarcamos? O, por ejemplo, qué pasa con todo el tema de las políticas públicas y la financiación. Hemos de repensar nuevas formas de política pública y financiación. Y lo mismo pasaría si cojo el 8, ¿no? En el 8, ¿qué marco? Hombre, de entrada, falta de seguridad laboral y formas de trabajo atípicas. Cuando vino la pandemia, ¿qué pasó con todo el sector cultural? No había un marco legal, regulatorio y, de una u otra forma, fuimos diezmados y siempre dicen, la cultura, la pandemia, cambió la cultura, no cambió nada, la precariedad ya existía y cuando acabó la pandemia siguió existiendo, pero durante la pandemia sufrimos más que otros sectores. Fíjense, en España nos encontramos que las librerías, de repente, hubo un momento que dijeron, oye, podemos pedir que seamos de primera necesidad como las farmacias y las peluquerías. Eso permitía abrir y los propios librerías dijeron, por favor, no, porque si abrimos, entonces nos hundimos más aún. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la crisis estaba inmersa. No es un antes y después de la pandemia. El antes y después de la pandemia ha cambiado muchas cosas en todos los sectores, pero la cultura sigue estando igual o peor de precaria que estaba. ¿De acuerdo? Y otro, dos, el enfoque empresarial no se adapta. Tenemos que hablar de modelos a definir modelos empresariales sin ánimo de lucro, cooperativas, otras formas de gestionar la cultura. Y también tenemos que hablar de industrias culturales que crean lugares de trabajo. Este es el ocho. En el once también he hecho el ejercicio, ¿no? Hay desafíos administrativos. El otro día estaba en una reunión en Barcelona, ¿no? Y decían, oye, internacionalización del mundo del teatro. Y la internacionalización del mundo del teatro era una mesa con 20 personas, ¿no? Gente de la administración y gente de grupos teatrales y un grupo teatral decía, esto de la internacionalización funciona más o menos yo me voy a Suiza, voy a un congreso, perdón, a un festival o a un mercado, ¿no? Suizo de teatro y allí me encuentro con X y me dice, oye, ¿por qué no hacemos traes tu obra y yo la mía? Los suizos en 15 días me contestan que ya tienen la subvención. Y yo tardo tres meses en saber si tendré esa subvención. En aquel momento, como un resort te levanta la mano y yo no sabía quién era, le doy la palabra y yo coordinaba la mesa, en una mesa grande éramos 20 personas y me dice, soy la responsable de subvenciones y tienes toda la razón. Pero además, mira, aprovecho para decirte, ¿no? Que resulta que ahora con la nueva normativa no serán tres, serán seis meses. Claro. O sea, es no entender nada, no entender por dónde, ¿no? Tenemos más elementos, ¿no? La cultura como oportunidad de inversión, el sector cultural necesita espacios tanto físicos como virtuales para experimentar, experimentar, necesita tiempo. Y les he puesto cuatro, pero el último, el 13, no he marcado ninguna línea porque el día que ustedes, ¿eh? Ninguna flecha, expresamente, porque cuando ustedes vean, identifiquen. No aquello que yo quiero que identifiquen, no, sino aquello que para sus proyectos les dé significativo. Eso es lo importante de los ODS. Lo que ustedes van a encontrar dentro de cada ODS, no los ODS. Ayer estábamos en una conferencia, había una persona que hizo una introducción brillante, ¿no? Del público, ¿no? Y me dijo, yo lo de los ODS ya lo tengo porque como me piden para pedir plata, digo que estoy alineado con el ODS 5, el 7, el 9 y el 10 y entonces digo que voy a desarrollar con esos ODS, ¿vale? Me sirve para pedir plata. Durante muchos años el marco lógico nos ha servido para pedir plata, la metodología más usada para pedir plata y menos usada para ejecutar proyectos, ¿vale? El marco lógico para eso sirve, ¿de acuerdo? Y en cambio nos encontramos ahora que los ODS nos sirven para lo mismo, para poder rellenar que sí, yo cumplo con esos ODS, pero cumplo con esos ODS dejando un mundo que cada vez está peor ecológicamente hablando. Podríamos acabar, lo dejo para su lectura, ¿no? La recomendación es clave que se resume en cuatro que afectan a la cultura de ODS, lo dejo para su lectura. Y les dejo además una traducción que acaba de salir de un documento elaborado, en este caso, perdonen la autorreferencia, un documento que hemos elaborado nosotros para una administración, pero que se llama Cultura, Medio Ambiente y Emergencia Climática, ¿de acuerdo? Y el subtítulo es cómo actuar en el ámbito de la gestión y políticas culturales locales. Es una guía de 88 páginas de cómo actuar delante de la emergencia climática con los proyectos. Todo esto nos lleva de una u otra forma a ver que realmente nos encontramos que si seguimos los ODS podríamos encontrar que nos cierran un poco a este tipo de actuaciones. Actuaciones integradas con patrimonio, territorio y paisaje, exploraciones artísticas alrededor del territorio y del clima, educación ambiental, cultura, participación ciudadana, adopción de criterios sustentabilidad ambiental en equipamientos, que hay bastante trabajo para hacer, estrategias municipales y transversales en torno a la emergencia climática. Nos cierra un poco las referencias. Pero lo que sí hemos de tener claro es que estamos en un momento de emergencia climática, les dejo aquí la diferencia entre los tres temas, cambio climático, uy, hace más calor, ¿vale? Crisis climática, uy, hace más calor y parece que tiene algo que ver con nosotros. Emergencia climática es los vídeos me los salto, es esto de aquí. Esto es el gráfico desde el año 70 hasta el año 2020 de los, el día del año que hemos consumido toda la la energía, todos los recursos naturales que nos da la tierra. en el año 70 si se fijan estábamos que más o menos estábamos que consumíamos más o menos lo que nos proporcionaba, llevaba un equilibrio anual. Va bajando, 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 bajando y en julio del 2019 o en agosto el 7 de agosto de 2010 habíamos ya consumido todo lo que podíamos consumir aquel año. Todo lo que gastábamos del 11 de agosto al 31 de diciembre ya estábamos comiéndonos lo que dejábamos a las generaciones venideras. Y alguien dirá oye, pero parece que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque en 2020 recuperamos. ¿Por qué recuperamos? Por la pandemia. La pandemia hizo que no circulasen coches, que no consumiésemos hizo y tuvo un valor que pasamos de ganamos pues del 29 de julio al 22 de agosto. Pero estamos en emergencia climática o hacemos un giro o realmente nos vamos todos abajo. Por falta de agua, en Barcelona hemos tenido nosotros ahora un verano que ha llegado hasta el 30 de noviembre, ¿de acuerdo? No es normal, etcétera, y ustedes lo ven. Pero no es una crisis, es una emergencia climática. Pero tengo claro que esta primera fase de la conferencia la acabo diciendo estoy de acuerdo, la cultura está poco en los ODS, pero sin cultura y creatividad la ambición de una transición ecológica medioambiental justa es absolutamente inalcanzable. Esto está sacado de este informe que lo pueden encontrar, no es una frase mía, la pueden encontrar en este documento. Bien, primera fase, hemos ido muy rápido. Vamos a la segunda, ¿no? La segunda es ¿hay algunas cosas a hacer? Sí, hay metodologías, todos la conocen. Lo que se llama la metodología de la rosquilla o de el donut, ¿no? ¿De acuerdo? Que es mi proyecto, no piensen ahora en Chile, no piensen en el continente, no piensen en los osos polares, no, piensen en su proyecto, ¿de acuerdo? se tendría que mover dentro de la línea o de la corona circular de color verde clarito y encontrar un equilibrio entre el suelo y la parte superior. En el suelo es responder a las necesidades de mi proyecto. Si hablo del territorio, las necesidades, ¿cuáles son? Pues agua, agua, alimentos, salud, educación, renta, paz, justicia. Yo puedo estar haciendo un trabajo fantástico como el que nos enseñaron el otro día con las cárceles de mujeres de aquí de Chile, ¿de acuerdo? Que lo que estoy haciendo es educación, salud, crear redes, igualdad de género, equidad social, ¿de acuerdo? Pero para hacer este proyecto debo ver que tengo un techo ecológico que no puedo contaminar más, no puedo gastar más recursos. Ese equilibrio, ¿para qué vale la pena hacer una exposición sobre medio ambiente si resulta que la energía que he gastado para hacer esa exposición es mucho mayor que no haber hecho esa exposición? ¿De acuerdo? ¿Para qué estoy hablando de NFTs cuando resulta que NFT es tal? Tengan en cuenta, cuando ustedes en un mail envían gracias por contestarme buen fin de semana, ese mail de una persona es un kilómetro de carretera llena de coches echando CO2. Por lo tanto, si no contestan no es que sean mal educados. ¿De acuerdo? Claro, esto lo podríamos, lo pueden analizar, esta situación del mundo en el último informe de 2021 y pueden ver que hay algunas cosas que estamos bastante mal en cambio climático, en pérdida de la biodiversidad, en descargas de nitrógeno, en otras cosas estamos un poco aguantando acidificación de los océanos, etcétera, ¿no? Pero en cambio hay cosas contaminación del aire que ya no hay ni límite. Esto se llama el método rosquilla, ¿vale? Y este método rosquilla dirán, oye, es que me dejas la línea verde muy, muy, muy estrecha. Bueno, este señor se llama Prince, ¿se llama Prince? Ah, bien, hemos podido ver límites de edad aquí rápido, ¿de acuerdo? Bien, vale, pues entonces Jimi Hendrix hizo lo que hizo solo con seis cuerdas de guitarra. Seguramente le hubiesen dicho, oye, ¿quieres doce cuerdas? Y hubiese dicho que sí, quizás, pero con seis estuvo suficiente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, movernos en esa línea verde depende de cómo pensemos nuestros proyectos. Y aquí es donde viene que yo creo que, y aquí es donde me voy a extender más, aunque voy bien de tiempo, ¿eh? Voy rápido, pero voy bien de tiempo. Pero aquí voy a ir un poco más lento, ¿vale? Porque voy a hacerlo de dos maneras. Lo voy a hacer una lenta, otra para dummies y al final otra resumen, ¿de acuerdo? La lenta. Cuando yo pienso realmente en mi proyecto, tengo un punto de partida que es que yo salgo de un paradigma, de un discurso. Ahora aquí pongan lo que quieran, un discurso progresista, de derechas, de izquierdas, sociológico, antropológico, antropológico, patrimonialista, antropológico, patrimonialista, de género y de transgénero especializado. Busquen el discurso que ustedes quieran, un paradigma, ¿vale? Un paradigma. Segundo, para tirar adelante ese proyecto con ese discurso, ¿vale? Creado con la comunidad, ¿eh? No estoy diciendo que yo este, puede ser que sea colaborativo, ¿de acuerdo? Pero es un discurso. Necesito una estructura y una gobernanza. Ayer salió el tema de la gobernanza, lo explicaron mucho mejor Guillén y Pablo, lo explicaron y Jorge, lo explicaron mucho mejor en la mesa de la tarde, ¿no? Pero la gobernanza de los proyectos yo creo que es el gran reto. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo participa la gente en la gobernanza? Tercer elemento, esta estructura, cuando hablo de estructura, hablo de estructura y de recursos humanos, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de tener esto que nos han explicado 20.000 veces. Planes, programas, proyectos y actividades. Planes, programas, proyectos y actividades. Bien, lo que voy a hacer. Además, hay un tercer elemento, un penúltimo elemento, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con cómo lo comunico. ¿Cómo explico lo que hacemos? ¿De acuerdo? Y falta uno y no por ser el último es el menos importante y que todos lo estáis buscando continuamente, que es recursos. Estas seis cajas, perdón, cinco cajas, ¿vale? Son las cinco cajas que yo pienso desde un paradigma donde los ODS están, ¿eh? No he olvidado. Pero mi cambio, mi cambio, tiene que ver con la relación entre estas cajas. Primera relación, ¿vale? La primera relación es entre la amarilla y la naranja que es para yo desarrollar un plan, para yo tener un paradigma que se desarrolle en planes, programas y proyectos, necesito tener estrategia, ¿vale? Una estrategia. Yo, además, necesito que esa estrategia se relacione con los recursos de forma coherente. Es decir, oye, yo quiero hacer un proceso colaborativo, quiero hacer un plan donde haya participación de la ciudadanía, donde haya colaboración de la ciudadanía y, por lo tanto, eso necesito un recurso. Ya no hablo económico, de tiempo, necesito tiempo, porque los procesos son más largos. Además, la estructura, la gente que trabaja en el proyecto, los que estamos ahí metidos en el proyecto, necesitamos, para entender, para hacer esos planes, seguramente, algo que tiene que ver con conocer nuevas metodologías. Conocer nuevas metodologías. Pueden ser muy novedosas o menos novedosas. El otro día, hubo un chileno que me dijo, Ángel, lo que tienes que hacer tú es utilizar la matriz de materialidad. ¿De acuerdo? Y, de repente, se me quedó y está aquí presente, o sea, que lo puede negar. Se me quedó el tema este. Hablo con, me voy de la cajita aquí, donde de repente me afecta esto de la matriz de materialidad, que no lo conocía, y hablo con el equipo, porque estamos haciendo un proyecto y estaría bien que nos explicasen de qué va esta historia. Y este método lo podríamos utilizar aquí. Y convocamos una reunión y decimos, oye, por videoconferencia, cómo lo hablamos, tal, ¿vale? Metodologías. Ahora viene una muy importante que he salido otro día, que es narrativa, storytelling. O sea, ustedes están más pendientes ahora en estos momentos, no de lo que les he contado, sino de dos cosas. De dos cosas. Una, de si habrá el material, porque como ha dicho, que pinche aquí, ya lo miraré. Y dos, ¿qué ha pasado con el McDonald's? O sea, lo del medio. Bueno, sí, puedo contar lo más divertido, menos divertido, hacer que, de alguna manera, no se haga aburrido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es el storytelling, el que cuento, lo que cuento, ¿no? Cuando yo cuento un proyecto que tiene que ver con... ¿De acuerdo? Y al final, si no tengo lo suficiente, vuelvo a la casilla de salida y replanteo todo el proyecto. Eso te puede pasar cuando lo estás diseñando, te puede pasar en medio del proyecto, te puede pasar al final del proyecto para hacer la segunda fase o te puede pasar en medio de la pandemia. Cuando digo en medio de la pandemia, el Washington Post hizo un concurso para que definiesen qué era la pandemia, qué había significado la pandemia. Y ganó un niño de 10 años. ¿Saben qué dijo que era la pandemia? Dice, para mí la pandemia ha sido que iba a cruzar una calle, miré a un lado, miré al otro y cuando crucé me atropelló un submarino. ¿Vale? Es decir, por mucho que tú puedas hacer todo, siempre faltarán recursos, el equipo que el día que te explica la matriz y materialidad ese día estás pensando en la conferencia que tienes que dar en Chile el día 13, martes y 13. ¿Vale? Fue como mala suerte. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, lo mismo para Damis. Lo mismo para Damis. Yo puedo tener una idea. Ah, tengo una idea. Fantástico. ¿Bien? Tengo miedo a lo desconocido. Las organizaciones tenemos miedo a lo desconocido. Ah, muy bien, me acaban de nombrar ahora director de un centro cultural, tal, tal, tal. Muy bien. Oye, mira, resulta que en capítulo 1 tienes tanta plata, en capítulo 2 tienes tanta plata, en capítulo 3 tanta plata, en capítulo 4 tanta plata. Por lo tanto, te sobra un 3% para cambiar el centro porque de capítulo 1 no puedes tocar nada, de capítulo 2 no puedes tocar nada. ¿De acuerdo? Cambio, no. Tercera, para Damis. Esto es la parte de Damis. Necesito planificar, necesito liderar, explicar, creer en el proyecto y por último, necesito, perdón, perdón, necesito una, una recursos que tienen que ver con lo político, con lo financiero, político en el sentido amplio del término. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hacer un experimento que ruego confíen en mí, ¿vale? Que es, ahora van a entrar dentro de mi cabeza de amarilla, dentro de mi discurso. ¿Qué tengo yo en la cabeza a mí que me preocupa? Fíjense, esto es mi cabeza de los proyectos que tengo yo en marcha en estos momentos. No salen los ODS. No salen los ODS. Los ODS están por defecto. Pero a mí en estos momentos me preocupan y están hechos, me preocupan todo el tema de género, me preocupa todo el tema del impacto social, me preocupa mucho la transición digital, me preocupa mucho la gobernanza, me preocupa menos, pero me preocupa la transparencia, me preocupa la interseccionalidad, si estoy hablando de temas que tienen que ver con abordaje interseccional, ¿vale? Para los que no sepan la palabra interseccional, les referencio a los textos feministas que viene del mundo feminista el concepto de interseccionalidad. Es decir, esto es mi cabeza. Y por tanto, y aquí viene para mí el argumento, no creo que sea tan importante basarse el cambio en los ODS, sino que el cambio de mis proyectos tiene que venir por las tendencias que tengo a mi alrededor que me presionan delante de la realidad cambiante que tengo. Ayer hablábamos con unos, ahora, con todo el tema transexual, ¿de acuerdo? Estamos trabajando mucho con colectivos y estamos haciendo muchas cosas, festivales, trabajamos con ellos, tenemos gente trans ahora trabajando con nosotros en proyectos tal, 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 y de repente sale todo el movimiento feminista con una postura criticando todo el fenómeno trans. Bueno, todo esto nos preocupa, pero nos preocupa más allá de que ayer por la noche lo hablábamos desde el punto de vista con una cerveza delante y ver y teoría. No, no, nos preocupa, ¿por qué? Porque tengo que diseñar un proyecto, porque tiene que haber un equipo que lo ejecute, porque tiene que haber un plan, porque tengo que tener un discurso y porque tengo que tener unos recursos y el discurso tiene que ser un discurso que sea coherente con las bases teóricas. Pero en mi cabeza os juro que es esto y en estos momentos me preocupan estos temas y esto hace que al final lo resumo con estos tres temas. uno, enter o amén. ¿Por qué? Es decir, tengo que estar en un paradigma y estar en un paradigma que alguien podría hacer referencias que es paradigma, ¿no? Y paradigma podríamos ir al libro de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas y alguien seguro que lo estudió en la universidad, ¿no? Pero yo me gusta más explicarlo como la hija de Beto Quevedo, la hija de Beto Quevedo, chiquita, es director de la Flaxo, ¿de acuerdo? Ahora recién se ha jubilado, pero cuando su hija era pequeña va a un entierro y le dice, papá, ¿por qué decimos tantas veces amén? Y su papá le dice, Beto le dice, hombre, decimos amén porque decimos que sea así, que estamos de acuerdo, que, ah, papá, es como pulsar enter en la computadora. Eso es estar en dos paradigmas distintos. Por lo tanto, hay un primer elemento paradigma. Segundo, copien. Como cosacos. Copien mucho. Copien. ¿Vale? Esto lo arreglo dentro de un momento, pero quédense con lo de copiar. ¿Vale? Lo arreglo, ahora lo arreglo. Y por último, diseñen nuevos proyectos. Si esto de copiar les parece feo, quien copia de uno, plagia, quien copia de muchos, investiga. Pues investiguen. Investigen. ¿No? Pero si quieren mejorar, vengan a la siguiente conferencia, porque los de la siguiente conferencia hablan de lo mismo, pero lo dicen en serio. ¿Vale? Fabiola y... Les dijo, oye, ¿de qué vais a hablar? Fabiola y Pablo, ¿no? Me dicen, vamos a hablar de marco conceptual. Enter. Amén. Dos, vamos a hablar de investigaciones que hemos hecho de benchmarking. Copien, investiguen. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a diseñar nuevas políticas. Bien, este guiño para lo que viene que es mejor que lo que están escuchando ahora, me viene a llevar a este mapa. Este es un mapa que evidentemente ahora a ustedes les acercaré, ¿no? Pero yo creo que ustedes pueden leer perfectamente que es el mapa del metro, un metro de Nueva York, hay de Londres, ¿no? Y son mega tendencias entre 2017 y 2050 y si me acerco un poco, no sé si lo leen, ¿no? Sociedad, trabajo, economía, dinero, ¿lo ven, ¿no? A la derecha, ¿de acuerdo? Y cada línea pues tiene una serie de leyendas que cada parada puede ser que sea una mega tendencia, puede ser algo que esté sucediendo ahora, ¿vale? Algo que quizás vendrá una contra tendencia, una ruina parcial, una corriente peligrosa, un lugar de interés, ¿no? ¿De acuerdo? Que elaboró en este colectivo. Pongo un ejemplo, ¿ven que aquí de repente hay una parada que está sola? ¿La ven esta que está sola? Es la palabra, es la parada de metro soledad. La soledad de nuestra, una tendencia de la soledad de muchas personas. Por lo tanto, es un mapa absolutamente hipnótico donde ustedes si ahora me acerco un poco, pues pueden ver, por ejemplo, en media, en transporte, en política, en energía, en educación, en salud, ¿no? Pueden ver los diferentes elementos que van a pasar la personalización, ¿no? Google y la energía, diferentes elementos que puede haber de los primeros pasajeros que irán en drones, o sea, pueden ir viendo tendencias. Y estas tendencias te afectan totalmente. Es decir, ¿puedo hablar yo de luchar contra el cambio climático, contra la emergencia climática, sin entender que el mundo al lado que tengo yo resulta que hay una serie de tendencias que hacen que mi proyecto se ve absolutamente abordado? ¿Puedo hablar de cambio climático sin dejar de hablar de la tendencia de la precariedad laboral? ¿Puedo hablar de emergencia climática sin entender que en estos momentos hay unos lugares en el mundo, lo explicaba muy bien Octavio el primer día, hay unos lugares en el mundo que se están despoblando, como dice Barí con The Game, porque tienen unos horarios, tienen unos gurús, tienen unos marcos, como esto, que estamos haciendo aquí, y otros lugares que se están poblando, que son lugares que no tienen horarios, que no tienen gurús, que son, pues, todo el mundo digital. Estas son las tendencias. Y, por lo tanto, tengo dos opciones, o trabajar con este mapa, ¿vale? Con este mapa, pero este mapa lo estuve trabajando con alumnos de la universidad durante un año y era tan que cuando llegaban a alguna conclusión se había acabado el trimestre, no la clase, el trimestre. O, si no, les puedo invitar a que llevamos durante tres años algo que presentamos ahora, que es este proyecto que se llama PlayMain Mentes Colmena. ¿Mentes Colmena qué es? Es algo tan simple como una capacidad que tenemos para poder hacer un resumen del anterior donde yo, si entro en PlayMain, me encuentro que puedo entro en Mentes Colmena, veo todos los ODS, me pongo a jugar, me salen los ODS, pero dentro de cada ODS me salen tendencias. Se puede leer, ¿no? Más o menos. Y entonces, cuando yo digo, mira, yo quiero hacer un proyecto de igualdad de género, pero creo que es importante que la gente tenga, ese proyecto tenga capital social y creo que es importante descolonizar el pensamiento. ¿De acuerdo? Estoy improvisando, ¿eh? ¿De acuerdo? Y además, es importante que el trabajo sea decente y busco que no habrá capital social sin un trabajo de... ¿Ven cómo armo un mapa conceptual? Este mapa conceptual yo lo puedo armar de un proyecto, de un... de cualquier... de cualquier proyecto que tenga en marcha. Esto lo hemos prototipado con 600 personas y ya está, online, gratuito, o sea, no se vende al final de la sala poder encontrar el libro, no, no, para nada, ¿de acuerdo? El LUTIE lo hacían, yo no, ¿vale? Pero lo pueden encontrar online, entran aquí y se dan de alta, solo les piden para tener control de la gente que no haya ningún... Y pueden hacer su... su... su mente colmena. Si hay algo que... alguna tendencia que no entienden, aprietan la tendencia y hay una explicación y un vídeo que se llama Zumbido, ¿no? Donde, ah, no sé qué quiere decir descolonizar el pensamiento. Te dicen, descolonizar el pensamiento es esto y puedes escuchar este vídeo para entenderlo. Y hay 17 ODS y cada ODS tiene 10 tendencias, con lo tal tienes 187 cartas para hacer esto que ven aquí. Meter los ODS, me sale aquí un mapa, ¿vale? Y aquí pueden ver cómo queda si lo hacen en papel. Lo pueden descargar en papel, ¿eh? O sea, hay un lugar donde lo puedes descargar y lo puedes hacer. ¿Y qué pasa? ¿Qué se busca? Bueno, ver los ODS, ver los mapas que se generan, pero además lo más interesante es que uno, propongo, dos, rebato, tres, trabajo y yo no estoy por la labor. Cuatro, llegamos a un consenso. Y ese es el consenso de nuestro mapa conceptual de ODS y tendencias que hacen que nuestro proyecto se articule. Por lo tanto, no pongan tanto énfasis en las tendencias, ay, perdón, en los ODS, sino en esas tendencias. Esas 180 tendencias ahora durarán un año. Dentro de un año caerán algunas y entrarán otras de nuevas. ¿Por qué? Porque Bob Dylan decía que el mundo cambia, pero se dejó dos cosas, que en el 2020 se vendería todos los derechos de autor y por lo tanto, querido Bob, el mundo cambia y cambia muy rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto nos lleva a esta frase que salió durante la crisis que es ese mapa conceptual, el proyecto que estén pensando, lo tienen que poner negro sobre blanco y en esta crisis el que no ha dudado es que no ha pensado y el que no se haya equivocado es que no ha decidido. Ahora cambia en crisis por proyecto, cambia en crisis por teatro, cambia en crisis por la jornada del check, ¿eh? Jornada del check. Oye, es muy fácil hacer un check. ¿Cómo que es fácil? ¿Por qué? Porque han dudado, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque han pensado. Y si algo no ha salido bien es porque no han pensado lo suficiente. Pero también ustedes pasa exactamente lo mismo. Vivir en constante duda de si tomo las decisiones y las tomo bien y correctas. Estoy acabando. Al final, les añado solo un elemento más. Muy rápido. La cadena, la pirámide de valor. Y ahora va la respuesta del McDonald's porque estoy acabando. ¿Vale? La pirámide de valor tiene que ver con qué valor tiene nuestro proyecto para los usuarios. Oye, yo soy alguien que tenga un book de ensayos para grupos. Bien, el valor es funcional. Me salva tiempo, me reduce riesgos, puedo conseguir ahorrar dinero, resulta que me reduce costes, me reduce esfuerzos. Oye, un proyecto que sea solo funcional es fantástico. Es fantástico, ¿eh? No es mejor que otros. Pero nos encontramos que también hay un vínculo emocional. Puede haber que el valor que yo le aseguro a nuestro proyecto es que crea vínculos emocionales, ¿no? Reduce la ansiedad, me recompensa, me crea la nostalgia, es atractivo, tiene una estética, ¿vale? Es terapéutico, me genera salud, ¿de acuerdo? Me divierto. Y por último hay los dos más altos, cambio de la vida y la trascendencia. Cuando le preguntan a los vecinos y vecinas del Barthélémy por qué ustedes luchaban por el McDonald's, contestan, porque era el último y el único centro social que nos quedaba en el barrio. Era trascendente para ellos. Mañana cierran alguno de nuestros proyectos y ya no pido que la gente se tire gasolina y la gente haría un tuit. Mañana desaparece la cerámica negra y alguien se tiraría gasolina encima. ¿Es trascendente para ustedes? Si no hacemos cosas trascendentes no podremos tirar adelante. Aquí les dejo algunos ejemplos de proyectos que me los salto. Proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, con una exposición que hicimos con 450 tablas de skate hechas por artistas que hacen skate delante del Magma en Barcelona. Cada una está con un pintor distinto, etc. ¿De acuerdo? Es igual. Pero voy al final con este proyecto. Este proyecto yo estoy enganchado porque un día me encuentro a este tipo que dice eh, he comprado los derechos de una novela y voy a producir una película. Yo pensé ah, mira, crowdfunding. Y el tipo rápidamente dice no es un crowdfunding. Si tú pones 100 dólares y duplicamos la inversión tendrás 200 dólares. Yo metí plata y aquí hace un mes y medio nos llega el pase de la película solo para los 1.691 socios que nos metimos en esta historia. Lo decidíamos todo asambleariamente. ¿Quién era el director? ¿Quién era la directora de fotografía? El casting. Tengo el Excel de lo que costaba la película y éramos 1.691 personas de diferentes lugares del mundo. Y nos dice oye, os pasamos la película que nadie se le ocurre piratearla. No nos vamos a tirar un tiro y no se pirateó. Ahora hemos ganado a la mejor dirección en el Festival de Malde Plata por la Uruguaya. ¿Vale? Y lo que es mejor. Estoy entre los productores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto lo importante es ver que este tipo supo captar la tendencia y que en el fondo no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Julio Cortázar supo lo de la emergencia climática mucho antes que nosotros. Y acabo la conferencia dedicando esta conferencia a dos gestores culturales que nos han dejado este año. Uraes Gemayadós una gestora cultural de Barcelona que trabajaba en bibliotecas que trabajaba en literatura y que hizo todo lo posible por cambiar y dejar y hacer todo lo posible por ser para no dejar de ser y otros nuestro amigo cantante y gestor cultural Pablo Montiel los dos con 50 y poco años nos han dejado hace menos de dos meses. Lo dedico a ellos porque yo sin ellos no estaría aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias Ángel por esta charla realmente magistral que nos vamos con mucha información para procesar y pensar todos nuestros futuros proyectos. al público dejamos unos dos tres minutos también y luego vamos con la próxima ponencia. Gracias. 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 Gracias.